Tal y como estaba programado en el calendario electoral establecido por el Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar, se cumplió el acto de entrega de credenciales a los estudiantes y egresados que resultaron electos como representantes de los diferentes cuerpos colegiados con los que cuenta la institución en su estructura interna. En la sede hurtado de la institución, en un acto liderado por la presidenta del Tribunal de Garantías, Sandra Costa, y el rector encargado Alberto Luis Cuello, se cumplió este importante evento con el cual se cierra el calendario de actividades electorales establecido para tal fin en la institución. Esta credencial no es un logro individual sino de todos los estudiantes y que en ese sentido el proceso de renacimiento de la universidad debe ser también un proceso colectivo. Ahora se vienen importantes iniciativas y debemos estar más unidos que nunca para sacar adelante la universidad del oscurantismo académico, administrativo y financiero en el que se encuentra expresó Juan Camilo López Nacimiento, quien es el nuevo representante de los estudiantes ante el Consejo Superior. Dijo además que esta es una oportunidad de seguir trabajando por la universidad, de consolidar todos los proyectos que han venido adelantando en pro de los estudiantes, así como la posibilidad de aportar desde lo que he aprendido en mi estancia en la universidad al crecimiento de esta. Es de anotar que el Tribunal de Garantías Electorales de la institución presentó de forma oficial a toda la comunidad dupecista y comunidad en general, los ganadores de las elecciones internas, estamentos estudiantiles y egresados así. Estudiantes, Consejo Superior Universitario Juan Camilo López Nacimiento, Consejo Académico Imer Alexander Torres Martínez, Consejo Facultad Bellas Artes Axel Ricardo Bergel Vaquero, Consejo Facultad de Educación Adriana Lucía Bermúdez Frías, Consejo Facultad Salud Juan Felipe Ruiz Durán.